El 20 de julio de 1969, millones de televidentes vieron a Neil Armstrong bajar la escalerilla del módulo lunar y, mientras tocaba el suelo del Mar de la Tranquilidad, lo oyeron decir Este es un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. ¿O acaso no ocurrió así? Hoy te presentamos ¿El alumizaje fue un montaje? 7 preguntas sobre la conspiración lunar Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Unos años después de la misión Apolo 11, en 1976, un escritor llamado Bill Kaysing, que había escrito sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza y había trabajado como redactor en una empresa que hacía motores para cohetes, quería inspirar a la gente a que cuestionara al gobierno. 1. Kaysing escribió, nunca fuimos a la Luna, en el que hizo varias observaciones que, según él, indicaban que el alumizaje había sido un fraude. 1. ¿Por qué en las fotos no se ven las estrellas? En ninguna de las fotos de la caminata lunar pueden verse las estrellas. Aunque haya luz del sol, en la Luna no hay atmósfera, y las estrellas deberían ser visibles. En cambio, todas las fotos muestran un cielo completamente negro. ¿Esto demuestra que las fotos no fueron tomadas en la Luna, sino en algún set de cine? En realidad la explicación es muy sencilla. Tú puedes hacer el experimento. En un día soleado, toma la foto de un amigo que esté en un área iluminada mientras hay algo más en un área con sombra. Si ajustas la exposición para que el objeto en la oscuridad se vea bien, seguramente tu amigo se verá sobreexpuesto, demasiado claro, y no veremos sus detalles. Si ajustas la exposición para que tu amigo se vea bien, el objeto que está a la sombra se verá muy obscuro. Quizá hasta desaparecer. Está subexpuesto. Exactamente eso es lo que pasa con las estrellas en las fotos. Tanto los filmes como las fotografías tienen un rango de captación luminosa limitado. Las cámaras, ajustadas para fotografiar correctamente a los astronautas iluminados fuertemente, no captan la débil luz de las estrellas. 2. ¿Por qué ondea la bandera? ¡Hey! En la Luna no hay viento. ¿Por qué la bandera de Estados Unidos se ve ondeando? La bandera se mueve unos instantes por inercia, respondiendo al movimiento que le imprimen los astronautas al colocar el asta. De hecho, al no haber aire que oponga resistencia, la tela de la bandera puede moverse por más tiempo. Por cierto, la bandera viajó enrollada en un tubo y estaba toda arrugada al momento de colocarla. La baja gravedad de la Luna no bastó para estirarla por completo. 3. ¿Esas sombras no deberían ser paralelas? Al ser el sol una fuente tan lejana, las sombras proyectadas deberían ser paralelas y no convergentes, como en esta foto. Esto se toma como evidencia de que seguramente se usaron varios reflectores, como en un estudio de cine. Pues no. Las sombras en realidad son paralelas, pero están vistas en perspectiva. Y no necesitas ir a la Luna para probarlo. Toma la foto de dos personas durante un atardecer, cuando se ven las sombras largas, y verás que obedecen las leyes de la perspectiva. Este efecto se acentúa porque la foto original se tomó con una lente y una cámara panorámica que exagera los ángulos. Además de que la superficie de la Luna no es completamente plana, sino irregular. 4. ¿Por qué no hay un cráter en el lugar del alunizaje? Una vez que el módulo lunar Eagle se desacopló del módulo Columbia, empezó la inserción a la órbita de descenso para reducir la altitud e iniciar la fase de iniciación de descenso con potencia, que tiene tres etapas. La primera es el frenado. El sistema de propulsión de descenso empieza a funcionar para bajar la velocidad. La segunda etapa es la aproximación. El piloto tiene visualización de la zona de alunizaje. El módulo se coloca en posición vertical y se acerca hasta unos 120 metros de altura de la superficie, tan alto como un edificio de 46 pisos. La tercera etapa es, propiamente, el aterrizaje. El piloto toma el control manual. Como ya ha frenado mucho y la gravedad de la Luna es sólo un sexto de la gravedad terrestre, los motores sólo ejercían una fuerza de 13.300 newtons. 1.356 kilogramos fuerza. Más o menos lo mismo que la fuerza que ejercería el peso de un auto pequeño en la Tierra. Al no haber aire, el empuje no se concentró en un punto único, sino que se dispersó. Finalmente, el motor fue apagado unos momentos antes de hacer contacto. Así que, aunque sí se dispersó algo de polvo bajo el Eagle, la fuerza nunca fue suficiente como para dejar un cráter. 5. ¿Cómo soportó las temperaturas extremas la película fotográfica? En algunas misiones anteriores, los astronautas habían usado cámaras ordinarias y, efectivamente, no funcionaron bien. La cámara favorita de las misiones Apolo fue la Hasselblad 500 EL, una cámara producida en Suecia diseñada específicamente para funcionar en temperaturas extremas. Desde los 65 grados bajo cero hasta unos ardientes 120 grados centígrados. Para lograrlo, la cámara estaba cubierta de una capa plateada, además de que no usaba los lubricantes que podrían evaporarse y dañar el resultado. Además, fue diseñada para ser más ligera, por lo que no tenía visor. Los astronautas recibieron entrenamiento para poder fotografiar sin ver el encuadre exacto. Por cierto, Aldrin y Armstrong se trajeron la película expuesta, pero dejaron las cámaras en la Luna. Y ahí siguen. 6. ¿Cómo sobrevivieron el mortal cinturón de Van Allen? Primero, ¿qué es el cinturón de Van Allen? En 1958, el doctor James Van Allen descubrió dos donas alrededor de la Tierra. Eran nubes a 40.000 kilómetros de la Tierra cargadas con partículas de alta energía. La radiación de estos cinturones de Van Allen provoca efectos negativos en los satélites de telecomunicaciones y pueden ser mortales para quienes osen atravesarlas. Cada zona puede emitir una radiación desde 0.0001 rats por segundo hasta 0.5 rats por segundo. Se considera que una dosis mortal es de unos 300 rats. El Columbia atravesó todas las zonas, pero lo hizo a una velocidad de 25.000 kilómetros por hora. O sea que atravesó el cinturón en sólo 52 minutos. La dosis que recibió la nave fue sólo de 11.4 rats. Pero además, como los astronautas iban en el interior de la nave, su dosis total en el viaje de ida y vuelta, medida por sus dosímetros, fue de sólo dos rats. Más o menos lo mismo que si se hicieran tres radiografías abdominales. 7. ¿Stanley Kubrick hizo el montaje del alunizaje? Esta hipótesis afirma que el director de 2001, una odisea espacial, recibió una encomienda de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, para filmar en el desierto de Nevada el fingido alunizaje y así evitar quedar como el asmerreír de sus competidores soviéticos. Se cuenta que Kubrick accedió a cambio de que la NASA le fabricara un lente especial para filmar su ambiciosa película Barry Lyndon. Pues aparte de meras conjeturas y una supuesta confesión que resultó ser un fraude, no hay la más mínima evidencia de que Kubrick haya filmado el alunizaje. Así que, sí, la increíble hazaña del viaje a la Luna es una realidad. De hecho, los astronautas de la misión Apolo 11 instalaron allá un reflector láser que aún funciona y que los científicos en la Tierra usan para medir con precisión la distancia de nuestro satélite natural. Y en otro aspecto, si tomamos en cuenta el contexto político de la época, ¿no crees que los soviéticos rápidamente hubieran denunciado el engaño perpetrado por sus competidores capitalistas? Además, el Apolo 11 no fue el primer viaje a la Luna. Misiones como la Apolo 8, comandada por James Lovell Jr., ya habían llegado allá y realizado una órbita alrededor de la hermosa Selene, y fue quien tomó la famosa foto del ascenso de la Tierra sobre la superficie lunar. Apolo 9 y 10 realizaron maniobras de acoplamiento. Más de 400 mil científicos, ingenieros, técnicos y oficinistas trabajaron en las mismas misiones Apolo. Si intentar que una sola persona guarde un secreto ya es difícil, ¿te imaginas silenciar a todo este personal? Y, parafraseando a Neil deGrasse Tyson, ¿han pensado realmente lo que costaría falsear el alunizaje? Montones de planos, cientos de horas de trabajo en las bitácoras de cada uno de los ingenieros, pilas de diseños para el Saturno 5, el cohete mismo. Tendrías que falsear todas esas imágenes y todos esos documentos. Es más barato mandar a alguien a la Luna. ¡Curiosamente! Con Platzi accede a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, producción y emprendimiento. Aprende con expertos de cada industria y haz realidad esa idea que tienes o dedícate a lo que más te apasiona. Entra a platzi.com diagonal curiosamente y recibe un mes gratis para que nunca pares de aprender.